Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar, y que en este sueño no despliegue... ¿Qué me dice, Pedrito? ¡Sorpresa! ¿Papá? ¿Te escapaste? No, mi amor, me soltaron. ¡Tu papito está libre! ¿Y tú, Angie? ¿No vienes a darme un abrazo? ¿Papá qué? ¿Qué haces aquí? ¿Te liberaron? Sí, mi amor, por fin me soltaron de ese inferno injusto en que me metieron. Y todo va a estar bien, tu papito está de regreso. ¿Dónde viene? ¡Antorio, José! ¡No me salía! Un abrazo. Ay, gracias a Dios, por fin vamos a salir de aquí. Ay, qué alegría, pero ¿sabes qué? Te quiero pedir, Jenito, que el regreso a Coral Gables, pues, pues, sea suave, lento, porque he pasado tanto tiempo en esta barriada que quizá me descompence cuando salga de aquí, ¿sabes? No exagere, Sogrita, que esta casita no está nada mal. No es como la mansión que teníamos, pero me va a servir para acomodarme mientras regresamos. No, 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 pero ¿sabes qué? Lo bueno es que el señor por fin se acordó de nosotros. Ay, gracias, divina providencia. San Pacracio, muchas gracias que se compraron su GPS y nos encontraron, ¿verdad? Porque, ay, estábamos aquí viviendo así como sobrevivientes de la guerra. No creo que sea tan fácil que regresemos a nuestra vida de antes, pa, porque nosotros ya estábamos acostumbrados también a estar aquí, a vivir aquí. Exactamente, Sogrita, va a ser difícil, así que no nos adelantemos. Mientras tanto, quiero recuperar el tiempo perdido y disfrutar a mis marías. Sí, papito, yo también te voy a disfrutar todo el tiempo posible. Ay, ya, Lupita, suelta a mi papá, sí, tenemos que ir a la escuela. Yo no quiero ir a la escuela. De ninguna manera vas a faltar. Sogrita, póngala en el frío. Ay, champaña, vea. Si quieren, las acompaño. No, no, o sea, digo que quizá ya estás cansado y todo eso. Mira, papá, mejor te acomodas y otro día nos acompañas. Ah, bueno. ¿Y tu mamá dónde está? ¡Mi mamá! Ay, mi mamita. Ah, es que se le descompuso el carro y tuvo que quedarse también afuera para trabajo. Hay que ir a la sala de noche. De ninguna manera le quiero dar la sorpresa, así que no diga nada. ¿Prometido? Prometido. Ah, bueno. Ah, pues, ya. Hola, hermosa, buenos días. ¿Ya están listas? Sí. ¿Y este joven? ¿Cómo está? ¿Se acuerdan de mí? Soy Jorge Gallardo. Soy el novio de su hija. ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Y dónde vives? Aquí al lado. Soy su vecino. Sí. Mira qué simpático. Buenos días. Qué olé, mi güera, ¿qué tanto ves en el celular, eh? ¿Estás viendo acá el GPS para que no nos vayamos a perder o qué? No seas ridículo, estoy viendo mis mensajes. Ah. Y nada de nada, ¿no? ¿Por qué no te enfocas en manejar y ya? Digo, o sea, lo que yo haga con mi teléfono es asunto mío, ¿no? Pues, sí. Bueno, y te va a escribir, ¿eh? Pues, dale chance, que se le pase, que piense un rato. O ya mejor acostúmbrate y olvídate de él de una vez, ¿no? ¿Prefieres esperar un mensaje acá del innombrable, eh? Cuando me tienes aquí en carne y hueso. No, a ver, Vicente, te voy a pedir algo y te lo voy a pedir súper en serio, ¿ok? Deja de tomarte mi situación a broma. Porque no, no, no es fácil lo que me está pasando, sabes que he estado confundida mil y créeme que el que tú te estés burlando no aporta nada bueno a esto. Ya. No me estoy burlando, pues es nada más acá para que te lo agarres suave. No, es que no hay suave, en esta situación no hay suave. Esto solo es complicado y es, es, es horrible, es, es espantoso. O sea, yo lo único que puedo pensar es en la cara de Andrés cuando abriste tu bocota y se enteró de lo que no se tenía que enterar y créeme que siento algo aquí. O sea, siento algo horrible que me, 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 me hace mal, me... ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿por qué te paras aquí? Porque quiero parar. Sobre todo con las confusiones. Bueno, sé sincera, ¿no? La neta. O sea, tú, tú estás preocupada por Andrés porque le tienes lástima, no porque estés enamorada de él. A ver, ¿y cómo, por qué yo habría de tenerle lástima a Andrés? Porque sientes culpa. Porque Andrés ha sido incondicional contigo y tú solamente has sido incondicional con tus sentimientos. Y tus sentimientos no están con él, están conmigo. Y no te tienes que sentir mal por eso, solamente tienes que... dejarlo ir. No soporto cuando te pones en esta actitud de yo sé todo y sé lo que estás pensando y sé lo que estás sintiendo y... ¿Tú no me conoces, Vicente? ¿Por qué crees que me conoces tan bien? ¿Crees que no te conozco? No, no me conoces. Y tampoco tengo la razón. No. Princesa, mírame a los ojos. Por favor, María José. Dime que no me amas y te prometo que nunca más te vuelvo a molestar. Me lo has dicho cien veces, Vicente. O sea, ya no te creo nada. Sí, pero no me has dicho nada. Te la pongo más fácil. Mi güera, mírame a los ojos. Y dime que no te mueres de ganas de darme un beso. Quiero susurrarte al oído Quiero dedicarte esta canción Déjame que te dé un besito, mi amor Ven, acércate un poquito más cerquita a los dos Déjame que te dé un besito, mi amor Que si me dejas besarte Yo te juro que te doy mi corazón Ustedes están muy mal, amichis, de verdad. No sé cuál de los dos está peor. Uy, no, miren al espejo. Nada más de verlos, da depresión. No, 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 sinceramente. ¿Dónde está el espíritu alegre? ¿Dónde están las ganas de vivir? O sea, ¿cómo voy a tener ganas de vivir si la persona que amas está en la playa con otra? ¿Cómo estar alegre si la persona que amas no te pela? Tú, Estela, estás loca. Estás enferma y obsesionada por María Manuel. Y tú, Poncho, estás más perdido que Travolta en su meme. No sabes quién eres. En cambio yo, ¿tengo tan claro lo que soy? ¿Tengo tan claro lo que quiero en la vida? Yo también tengo claro lo que quiero en la vida, al Manuel. El problema es que él no me quiere a mí, Menso. Eso es lo gacho. Quierete un poco a ti misma, mi amor. ¿Qué tal si le decimos al doctor Leonidas que te dé terapia para que superes tu amor imposible? Oigan, este, si yo no soy perro. Él solamente atiende a guaguas. Ah, es igual, todo es mente. Y tú necesitas resetearte. O resetearte. Como las computadoras. O sea, tienes que formatearte porque ya no te caben más locuras en el disco duro. El Dominique tiene razón, Estela. Tú pudiendo tener estabilidad y el amor de un muchachón como yo, prefieres andar sufriendo por un hombre que ni siquiera te ama. Pero un día de estos me voy a enamorar de otra muchacha y entonces sí te quiero ver, ¿eh? Te vas a quedar sola, sin pan y sin poncho. Ay, hijo. ¿Y por qué sin pan? Pues te... Ahí está. Ahí está. Qué bueno. Eh, pues... ¿Qué pasó? Hola, recicente. Hola. Hola, hija. Hijo. Hola, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al tanque, tiburón? No sé, hijo. En serio, no tengo idea. No responde. Está muerto. Está muerto, muerto. Hablé con un cuate de pescador que tiene una grúa y la va a llevar a la tarde para Miami. ¿Pero la checaste? Sí, claro, sí. Bueno, no soy mecánico. No, es una manguera o algo. No, no, bueno. Pero no entiendo. ¿Por qué no se regresaron en Uber? Sabes perfecto que Uber pueda venir hasta aquí por ustedes. Ah, ¿sí? No. O sea, entonces el ecuador era yo porque pensé que no se prestaba el servicio. Yo te dije. Sí. Es que, pues, yo pensé que no nos podían llevar hasta Miami. No, está lejos. Pensé que sí, luego que no. O sea, no, fue mi error. Yo sí pensé que era imposible conseguir la manera de regresarnos anoche. Me costó convencerla por aquí. Oye, ¿y qué hacían en una marina? Ah, pues, lo que hacemos, ¿no? Nos encontramos con unos clientes aquí. ¿Aquí? Sí, claro. Vendemos pescados y compramos. Y ya se habían ido, entonces ya cuando nos dimos cuenta... Qué mal se hayan ido, ¿no? Y ustedes llegaron. Ya, tranquilos, ¿eh? Los veo acá como nerviosones, parecen teens y todo. Y tú ya, mi güera, no le andes hablando a ese jefa. O sea, aquí la única mamá es. Es ella, ¿no? A ver, si yo estoy haciéndole preguntas a mi mamá es porque la amo y me importa, ¿eh? Nada más. Má, menos guiri guiri y vámonos que nos esperan casi cuatro, ¿no es así? Va, pues, ¿qué onda? ¿Tú manejas, jefe? Dale. No, 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 ni de broma. De camino casi nos ponen una multa porque tu papá no manejaba con lentes. Y lo hace de puro vanidoso, ¿eh? No, vanidoso. Ya, le doy, ¿eh? No, no, no. Ya no es un poco falso. Sopa de verduras. ¿Qué te parece? ¿Y Chivis la hizo? Por supuesto, le queda deliciosa. Fíjate que no sé de dónde sacó ese talento porque acuérdate que a mí se me queman hasta las ensaladas. Cómo nos cambia la vida. Chivis cocinando. Es que hemos pasado las duras y las maduras, Antonio José. Bueno, con decirte que la última vez que perdimos el último crucero al Mediterráneo, bueno, ni siquiera entonces sufrimos tanto. Tenemos un posgrado en pobreza. Ay, pobrecita mi Chivis. Antes, con suerte, sabía dónde quedaba la cocina. No habría un tarro de galletas para las niñas por no echarse a perder las uñas. ¿Te acuerdas? Suerita. Sí. ¿Y han pasado muchas dificultades? Mira, durmiendo bajo un puente no estamos, ¿verdad? Pero te podrás imaginar la tragedia que significa ser una clase media en este país. Más o menos. Sí, es un horror, es un espanto, de verdad. Es un sacrificio, una cosa espantosa. Haciendo fila para todo, estirando el dinero para llegar a fin de mes. Ay, con la cantidad de horas que yo me la paso de pie haciendo el aseo. Ay, no, mira, yo creo que ya tengo más varices que rugas. Bueno, pero tienen una empleada, así que no están tan mal. Ay, no, eso es ahora, hombre. Y es que, bueno, es un acto caritativo más bien, ¿eh? ¿Por qué esa señora tan corriente y tan fea? Pues, buena para el aseo tampoco es, ¿no? Lo que pasa es que como es amiga del panadero y él ha sido tan gentil con nosotros, ¿sabes? Sí, ya veo que han hecho muchos amigos en el barrio. Bueno, no queda de otra. En este barrio estamos todos pegados, así como unos muéganos. Imagínate nada más que los vecinos ven hasta lo que soñamos. Ay, no veo la hora en que todo vuelva a la normalidad. De verdad que no. Bueno, suegrita, para que eso suceda, usted tiene que ayudarme. Si quiere que volvamos a ser la misma familia de antes, tiene que estar de mi lado. No, pero por supuesto, yo estoy de tu lado, mírame. Del otro. Ay, Antonio José. Se me había olvidado lo gracioso que... Oiga. Pero claro, como siempre estoy de tu lado, hombre. ¿Y por qué está Chivis trabajando fuera de Miami? ¿Eh? Chivis, ¿por qué está trabajando fuera de Miami? No, es que ella está trabajando, la pobre... La verdad es que cada vez que pienso en ella se me parte un poquito más el alma. Te juro que se le encomiendo al Señor y a la Santísima Virgen todos los días. Y trabaja vendiendo pescado. Bueno, así es, en la terminal pesquera esa. Y ya sabes cómo esos animales los traen a primera hora desde el puerto, pues... La pobre sale tempranísimo y se levanta como panadero. Imagínate tú. Sí, claro. Pero Lupita me dijo que se le descompuso el coche en la carretera y que durmió fuera de la casa anoche. No, bueno... Ay, Lupita, cómo la ve tan poco la pobre, ¿verdad? Y como es chiquita, ya sabes. Ay, este tiempo ha sido tan duro para ella que está alucinando. Está alucinando ella, pero no le hagas caso, hombre. Tu señora esposa durmió, como siempre, arriba en su recámara. ¿Arriba? Arriba, sí, sí, sí. Voy a conocer. Con permiso. Sí, sí, bueno, sí. ¿Arriba? Sí, sí, sí. Caminas, caminas así, subes. Subes y das vuelta a la derecha. A la derecha hasta la pared. Hasta la pared. Hasta la pared. Ay, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? Disculpe, es que no conocía la casa y le estaba dando un vistazo. Sí, discúlpeme usted, es que yo tengo que arreglar la habitación. Yo soy Sara, la empleada de la casa. Mucho gusto. Mucho gusto. Oye, una pregunta. La cama se ve que está hecha. La señora Chivis durmió aquí anoche. Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo. Para jugar a que te escondes y yo te salgo a buscar. Quererte bien, quererte así. Cuando tú me des permiso de soñar. Que yo te quiero, que tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero, que tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte y que desde sueños no nos quieres. No. 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 ¡No queremos enamorar! Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ya Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que desde el suelo no me escribas ¡Oh, oh, oh! Que yo te quiero y tú me quieras Y que desde el sueño no me escribas Que yo te quiero y tú me quieras Y que desde el sueño no me escribas Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta Hasta que su marido las abandonó